El tren de la Navidad El tren nos traerá arbolitos, arbolitos de Navidad Y traerá en cada ramito la fiesta de felicidad El tren de la Navidad Alguien en el tren, alguien en el tren El tren de la Navidad Felicidad a los novios, a hijo, madre y esposa Las tarjetas de las madres son las más cariñosas Alguien en el tren, alguien en el tren El tren de la Navidad Alguien en el tren, alguien en el tren El tren de la Navidad La tarjeta que trae el tren No es que a la mala unido Quien explica una oración Para los seres caídos Alguien en el tren, alguien en el tren El tren de la Navidad Alguien en el tren, alguien en el tren El tren de la Navidad Alguien en el tren, alguien en el tren El tren de la Navidad Alguien en el tren, alguien en el tren El tren de la Navidad